Hola, hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas a este su canal. El día de hoy, como bien pudieron mirar en la miniatura del video, les voy a estar recreando un maquillaje súper fácil para estas fiestas de sembrina. Espero les guste mucho y lo puedan realizar en alguna de ustedes. Por favor, no olviden irse sin antes suscribirse a este su canal, dejarme sus comentarios y dejarme saber si les gustó este video o no. Ahora sí, sin más que hablar, vamos a comenzar. Con lo primero que vamos a empezar y que es súper importante es preparar nuestra piel muy bien con los productos que ustedes utilicen para el cuidado de la piel. Es muy importante siempre mantenerla hidratada y aplicar los productos del cuidado de la piel antes de aplicar cualquier tipo de base de maquillaje. Yo ya tengo hidratada lo que es mi piel, chicas, y ahora voy a estar pasando con este producto que es de ELF y es en un tono mucho más claro que el tono de mi piel. Pero no importa ya que lo vamos a estar tapando con las sombras. Lo que yo voy a estar haciendo, si se fijan, estoy aplicando una cantidad súper súper mínima, chicas. No estoy abusando del producto porque no quiero que esas sombras se me miren plastosas al final. Porque, les voy a ser sincera, aunque ustedes no lo miren, en la cámara, en la vida real, sí se mira y no se mira para nada agradable. Así que, les recomiendo que hagan eso. Ahora voy a agarrar mi esponjita y voy a empezar a difuminarlo por todo, por todo mi párparo. Voy a agarrar una brochita en lengua de gato y voy a tratar de acomodar esta área un poquitito más, que me quede parejito. Ahora voy a estar utilizando esta paleta que es de Carbon D, chicas, que casi no la utilizo. Y me voy a estar yendo por los colores oscuros, que van a ser estos verdes militares. Voy a ver cómo es que se mira el maquillaje. Y con lo primero que voy a comenzar es con mi color de transición. Y para eso voy a comenzar con el más clarito, que va a ser este que es un verde militar. Voy a agarrar con mi brochita, muy muy despacito y voy a sacudir. Ahora, mi siguiente paso va a ser agarrar mi brochita. Déjenme agarrar un poquito más el producto. Creo que no la saturé bien. Ahora voy a asegurarme de no tener ninguna línea de lo que sería mi párparo. Y voy a comenzar aplicando, pero dando toquecitos. En todo mi párparo superior. Toquecitos. Esto nos va a estar ayudando a saturar el producto donde lo queremos. Y a la misma vez vamos a estar sellando. Entonces nos va a permitir difuminar muy bien lo que serían las sombras. Y allí lo tengo, chicas. Ahora voy a pasar exactamente al otro ojo con el mismo tono. Y jalándolo hacia la parte de adentro muy muy bien. Ahora, si se fijan, aquí me quedó como que un manchoncito. Así que voy a pasar y agarrar un poquito más de producto. Y lo voy a aplicar exactamente en esa área donde se mira ese manchoncito. Y voy a dar toquecitos en vez de difuminar para saturar muy bien el producto. Voy a seguir haciendo lo mismo. Voy a saturar. Y ahora sí voy a pasar a difuminar. Ahora, chicas. Vamos a estar pasando con una brochita más pequeñita. Para difuminar la área de entre la ceja y la sombra que acabamos de aplicar. Y esta es de Elf. Y voy a estar agarrando un tono más clarito. Solamente para difuminar y hacer que ese color se funda. Y voy a estar agarrando este que está aquí. Que es como un color a piel. Un color carne. Así que este lo voy a estar utilizando. En lo que sería el unimiento de entre mi ceja y el color verdecito que apliqué. Voy a estar agarrando esta que es de Ecotools. Y voy a estar agarrando el color más oscuro que está aquí. Este me va a estar ayudando a dar un poquito más de profundidad a lo que sería el color que acabo de aplicar. Espero y no regarla. Espero y no regarla con este color. Así que voy a estar aplicándolo en esta área. Pero saben que, chicas. Ocupo una un poquitito más cortita. Y voy a estarme agarrando... Ay, no tengo brochas yo. Voy a estar agarrando esta que es la Mora. Y es de Amazon. Para tener un poquito más de precisión. Y lo voy a estar aplicando justamente en la parte exterior. Y de ahí lo voy a llevar hacia arriba un poquitito solamente. Y lo voy a empezar a unir con el verde militar. Esta brocha no me gusta. Voy a envasar nuevamente con la misma brocha, chicas. Que agarré al principio. Y voy a empezar a difuminar. Y voy a cerrar mi ojito. Voy a estar agarrando un corrector que sea menos denso. Para que no me jale tanto el párparo. Y esto se lo recomiendo si ustedes tienen párparo un poquito ya más maduro. Que el tiempo de jalarlo o aplicar lo que serían los correctores sea ruga. Entonces, con eso vamos a estar logrando que a la hora de aplicar el corrector... Ya me hice bolas. Que a la hora de aplicar el corrector no se marquen esas líneas. Y también no jalar tanto lo que sería nuestra piel. Y es de Maybelline. Y este es muy muy ligerito. Voy a estar agarrando mi brochita en lengua de gato. Y voy a estar agarrando un poquitito. Lo único que yo tengo en contra de este corrector, chicas. Que es muy sucio. Se ensucia demasiado rápido. Hay que tener mucho cuidado a la hora de cerrarlo. Cosa que a veces no hay tiempo. Voy a poner un poquito en la palma de mi... Voy a poner un poquito en lo que sería mi muñeca. Para no aplicarlo todo de un jalón. Y voy a empezar a hacer mi cuenca un poquitito más arriba de lo normal. No voy a hacer una cuenca en sí, chicas. Solamente voy a tratar de limpiar un poquitito. Ya que mi párpado es un poquito caído. Así que ahora ya que tengo limpio. Lo que voy a estar pasando a hacer es solamente... A limpiar muy muy bien esta área. Súper súper despacito. Voy a estar pasando con mi dedito. Y voy a empezar a difuminar esta área. Para que no me quede como que una línea muy fuerte, pronunciada. Lo que yo quiero es que se difumine. Ahora, chicas. De la misma paleta voy a estar agarrando este que está aquí. Que es como un rose coat. Y lo voy a poner exactamente donde limpiamos lo que sería la cuenca. Vamos a ver cómo se mira. Lo voy a arriesgar. Y lo voy a aplicar dando toquecitos muy muy bien. Y si se fijan lo apliqué directo a lo que sería el corrector que está un poquito húmedo. Porque no, no es tan tan húmedo. No queda mojé. No queda completamente mojado. Solamente un poquitito. Así que voy a ir y voy a aplicarlo. Vamos a pasar con lo que sería el rostro. Y luego pasamos a terminar los ojos. Lo que voy a estar haciendo es aplicarme este corrector que tengo aquí. Y este lo voy a estar aplicando igual con la brochita, chicas. Porque no quiero aplicarlo directo en mi rostro. ¡Ay! Estoy sintiendo de su madre aquí. Voy a agarrar mi brochita en lengua de gato. Y lo voy a estar aplicando en las áreas más oscuritas que yo tengo. Que serían estas áreas que están aquí. Y esta vez quiero una cobertura completamente alta. Así que vamos a tratar de taparlo lo mejor que se pueda con poco producto. Para que de esa manera no se nos mire a muy saturada la piel de producto. Y voy a aplicarlo un poquito aquí. Ahora, chicas. Lo que voy a estar haciendo es pasar a aplicar lo que sería... Yo me apliqué como primer este que está aquí. Y es de Milani. Este es un primer hidratante. Recuerden que los primers los van a estar aplicando de acuerdo a la necesidad de cada una de ustedes. Así que lo que voy a estar haciendo es pasar con mi base de maquillaje. Y yo me voy a estar aplicando esta que es de NYX, que está en un terminado completamente mate. Pero la voy a estar mezclando con esta que es Mate Poreless. Que es para las personitas que tienen poros. Porque siento que esta ahorita está un poquito muy oscura para mí. Y voy a aplicarla, a mezclarla un poquitito. Y ahora sí voy a aplicarlas en todo, todo mi rostro dando toquecitos. Ahora, chicas. Vamos a pasar con la misma brochita en lengua de gato. Y voy a pasar a limpiar esta área un poquitito. Antes de... Acaba de aplicar mi base de maquillaje. Y la voy a estar enlongando un poquitito hacia la parte de arriba. Para que se mire más definida esta también. Ahora sí, vamos a pasar con la esponjita. Y voy a pasar a difuminar esta área de aquí. Para que no se mire una raya muy marcada. Nuestro siguiente paso va a ser sellar esa base de maquillaje. La mía seca en mate. Así que no hay necesidad de aplicar tanto polvo. Si es que tu base de maquillaje seca en mate. Al menos que tengas una piel súper grasa. Y que sepas que el maquillaje no te va a durar demasiado. Entonces sí te recomiendo que apliques un polvo translúcido o un polvo para terminar lo que sería la base de maquillaje. Que son los que tienen un poquito de color. Pero también hay que tener un poquito de cuidado. Porque al contener color estamos recargando un poquito más lo que sería la base de maquillaje con más producto. Entonces les recomiendo que ustedes apliquen con lo que se sientan mucho mejor. Y lo que voy a estar haciendo es pasar a sellar toda mi base de maquillaje con la misma esponjita. Y sobre todo voy a aplicar en esta área ya que voy a trabajar la área de los ojos. Voy a sellarla muy muy bien. En esta ocasión yo voy a estar aplicando como ustedes saben mi lápiz favorito que es este nude. Que es de Rimmel Londo. También el Revlon tiene Oloreal. Y son muy buenos. Son de larga duración. Aparte de que hace lucir el ojo mucho más bonito y mucho más grande. Ahorita mis ojos chicas están súper súper rojos. Y les pido que me disculpen. Pero ahorita son las 10 de la noche. Entonces es la hora que yo puedo hacer videos o grabar algo. Porque como ustedes saben yo tengo una niña y un niño. Entonces yo les dedico tiempo a ellos. Ya con el tiempo vendrá tiempo para mí. Y entonces ahora lo que voy a estar haciendo chicas es agarrar una brochita. Yo les recomiendo que para trabajar la parte inferior de los ojos agarren una brochita como esta. Que esté así media delgadita. Pero a la vez pachoncita para que les ayude a difuminar muy bonito. Si ustedes no tienen esta hoja en la que ustedes tengan. Ustedes no crean que yo tengo muchas brochas. Con estas brochas es con lo que yo hago todos los maquillajes que ustedes han visto. No tengo más. Ahora sí voy a pasar y voy a aplicar el color verde militar en la parte de abajo. Lo voy a tratar de unir con lo que sería el que está en la parte de acá. De afuera. Ahí está chicas. Ahora sí lo que vamos a estar pasando a hacer es aplicar pestañas. No sé si aplicar lo que sería un delineador. Pero creo que sí. Vamos a pasarlo a aplicar. Y me voy a estar aplicando este que es de Tarte chicas. Que ustedes saben que todos los productos que yo tenga. Que sean como que de Tarte. O de cualquier otra gama de maquillaje que cueste un poquito más. Es porque yo siempre las agarro en promociones. Es decir, yo siempre espero hasta fin de año. Y compro en lo que sería Black Friday o el viernes negro. Para agarrar los productos a mitad de precio. O a veces hasta más. Entonces ustedes no crean que yo compro nada. A lo que es el precio regular. Y sobre todo si es maquillaje. Porque recordemos que el maquillaje. Más que una necesidad. Es un gusto que nos damos. Entonces para mí el maquillaje no es una necesidad. Simplemente un gusto. Porque me gusta. Entonces es por eso. Así que voy a pasar. A hacer un delineado chicas. Pero yo creo que esta vez lo voy a hacer bien pegadito. A mis pestañas naturales. Se me cayó la chancla. Para aplicar pestañas. Ahí chicas es una gran diferencia. Ay que bonita. Estas se miran mucho más bonitas. Son perfectas. Ahí están las pestañas chicas. También quedo como que medio arriba. Como la acomodo bien. Bueno. Ahí están las pestañas. Ahora sí. Lo que vamos a estar pasando a hacer. Es a remover todo ese polvo. Ese polvo. Que pusimos para sellar. Lo que sería la base de maquillaje. Muy muy bien. Ahora chicas. Con la misma brochita que estoy removiendo. El polvo. Voy a estar pasando a agarrar. Y broncear mi rostro. Un poquitito. Para definir. Las facciones de nuestro rostro. Acuérdense que lo que queremos es. Definirlas más. No cambiar las facciones de nuestro rostro. Lo que vamos a estar haciendo. Es resaltarlas. Porque yo no quiero. Cambiar las facciones de mi rostro. Simplemente las quiero resaltar. Un poquitito. Y voy a estar agarrando este. Que es de Butter Bronzer. Y es muy bonito chicas. Pero no me gusta el aroma. Voy a estarlo aplicando. En lo que sería. En el hundimiento. Bueno que yo no tengo verdad. Yo tengo cachetes. Voy a agarrar este. Que es un poquito más. Que es un poquito más. Es un poquito más. Pimentado. Esa es la palabra. Para broncear muy bien mi rostro. Y lo voy a estar aplicando. Justamente donde se me hace. El hundimiento. Un poquito más arriba. Siguiendo lo que sería. El tímpano. Esta cosita. De mi oreja. Hacia arriba. También se pueden estar guiando. Por la patilla. De su cabello. Esa es una buena guía. Ahora sí. Lo que vamos a estar pasando a hacer. Es aplicar lo que sería. Nuestro iluminador. Y voy a estar utilizando. Este que es de Air Spoon. Que es muy muy bueno chicas. Y súper económico. Este iluminador. Es súper súper potente. Si a ti te gustan los iluminadores. Este te va a encantar. Porque es muy económico. Y muy muy bonito. Este lo voy a estar aplicando. Pero antes de aplicarlo. Chicas. Como no me gusta. Que me resalte tanto. Lo que sería la apariencia. De mis granitos. En mi rostro. Voy a estarlo rociando. Con un poquito. De agua de rosas. Y eso va a hacer. Que se moje un poquitito. Y me va a dar. Como que un efecto. Un poquito más natural. Ahí puede mirar. Ahí se mira súper bonito. Ahora sí. Voy a pasar. Y a difuminar. Y me voy a estar poniendo. Este labial. Que es de L'Oreal. El nombre es. Sweet Tooth. Y es en el 844. Es la numeración. Así que vamos. A estarlo aplicando. Primero me voy a estar delineando. Los labios. Para aplicarlo. Y este es un labial. Chicas. Que seca en mate. Y también. Les tengo que decir. Que no reseca tanto. Lo que serían los labios. Y es un color. Muy muy bonito. Muy neutro. Entonces. Aquí pueden mirar. Es súper neutro. Al aplicarlo. Se pierde. En el color de piel. Les recomiendo. Que si ustedes van a aplicar. Este tipo. De labial. Lechica. Siempre se delineen. En la parte exterior. Con un color cafecito. Uno. Dos tonos. O tres tonos. Más oscurito. Que el tono de su piel. Para que el labial. Que ustedes aplicaron. En la parte de adentro. Resalte. Y también. Eso les va a dar. El efecto. De unos labios. Un poquito. Más voluminosos. O más grandecitos. Pero asegúrense. De no exagerar. Tanto. En lo que sería. Sacando la rayita. De afuera. O el delineado. Chicas. Este será el resultado final. De nuestro maquillaje. El día de hoy. Por favor. Si les gustó. No olviden. Irse sin antes. Suscribirse a este. Su canal. Dejarme sus comentarios. Y dejarme saber. Que más les gustaría mirar. En este canal. Y por supuesto. Regalarme esos deditos arriba. Ya que de esa manera. Ustedes me van a estar ayudando. A que más gente. Me pueda encontrar. Y que YouTube. No me esconda tanto. Yo desde aquí. Les mando un fuerte abrazo. Y un beso. Donde quiera. Que ustedes estén. Chao. Chao.